Atención visual para diabéticos. Personas de escasos recursos económicos que sufren de diabetes en este municipio y que tienen problemas visuales recibieron atención médica por parte de especialistas. En la jornada, realizada en la sede de la Red de Mujer del Barrio Calle Arriba, fueron atendidos 60 pacientes de la localidad. La jornada fue liderada por Ignacio Murillo Núñez, Secretario de Salud Municipal, con el apoyo de Amira Martiriano Tobías. No te olvides de compartir este vídeo con tus contactos, darle clic a me gusta y dejar tu comentario sobre este vídeo.